Hoy queremos hablar de la Junta de Portavoces, que vamos a celebrar justamente dentro de 15 minutos, en el que vamos a tratar dos temas, siendo uno de los temas es el plan estratégico a elaborar 2016-2026. Se trata de presentar hoy un borrador para que nos permita comenzar la elaboración del plan estratégico para nuestra ciudad para los diez próximos años, el cual, este plan estratégico, partiendo de la situación actual, trata de elegir el futuro deseado para la ciudad y establecer el camino para conseguirlo. Este borrador de plan estratégico que hoy presentamos a la Junta de Portavoces para el periodo 2016-2026 pretende realizar la contratación de un servicio para la elaboración de este plan estratégico del municipio de Torrabeca para este periodo, como acabo de decir, de diez años. Vamos a elaborar una estrategia para que la ciudad supere la crisis. Y para ello, en los próximos diez años, contemplamos una ciudad cohesionada, sin exclusiones sociales, una ciudad participativa y motivada para conseguir, unidos, los retos que nos vamos a proponer en este plan estratégico. Vamos a escuchar a todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal, para que den sus ideas y aportaciones, para que Torrabeca se convierta en la próxima década en una ciudad abierta y bien conectada, donde la industria, los servicios y la educación sean capaces de atraer, formar y retener el talento y donde se apoye la creatividad y la innovación. Para elaborar este plan estratégico, lo más importante es lograr la implicación y el consenso de los ciudadanos, de las empresas, de los sindicatos, de los colectivos culturales y, en definitiva, toda la sociedad torralaveguense, pero con la necesaria aportación también de estar representados el Gobierno regional y el Gobierno central. En definitiva, hoy lo que hacemos es presentar un borrador en el que aparecen las bases fundamentales de lo que será el desarrollo de ese documento básico, que es el plan estratégico de Torrabeca 2016-2026. Ahora, el desarrollo de este plan estratégico, lógicamente, se tiene que hacer en fases. Lo primero que hay que hacer es un documento de diagnóstico estratégico, es necesario hacer un documento del diagnóstico de cómo estamos en este momento, del punto de partida, del punto de salida. Por eso, lo que se exigirá será hacer una exploración del entorno, donde se valorarán las principales magnitudes de la situación de la ciudad en los distintos ámbitos, en el ámbito demográfico y social, un análisis económico y social, un análisis de la industria, un análisis del empleo y la formación, un análisis del transporte y las comunicaciones, un análisis de la movilidad urbana, del suelo y la vivienda, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Partiendo de los datos estadísticos disponibles y de los resultados del propio análisis por el equipo redactor, se realizará un pormenorizado estudio de la situación del municipio de Torrabeca, que analizará un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades como soporte a la identificación de los temas críticos. Y después lo que se hará es una identificación de los temas críticos, a la vista de la exploración que hayamos hecho del entorno, se identificarán con suficiente grado de detalle los temas críticos en el desarrollo de la ciudad a largo plazo. El documento inicial de diagnóstico se someterá a la formación pública y a consultas de los colectivos implicados, promoviéndose la participación ciudadana mediante las nuevas tecnologías. Y a partir de este diagnóstico, entonces comenzará el procedimiento propiamente dicho de redacción del plan estratégico para los años 2016-2026. Tal y como nos comprometimos con los torralaveguenses en la toma de posesión de este nuevo equipo de gobierno, dijimos que íbamos a redactar en esta legislatura, al comienzo de la legislatura, un plan estratégico que marcase los futuros años de la ciudad de Torralavega y hoy damos el primer paso importante que sale a la luz pública. Lógicamente, el trabajo de la redacción de este pliego ha sido arduo en días y jornadas anteriores, pero hoy lo primero que hacemos es hacerlo público y comunicárselo al resto de portavoces que formamos la Corporación Municipal. Es un plan estratégico que va a regir Torralavega durante los próximos diez años, en la decena 2016-2026, y para ello proponemos en el propio pliego, que como bien ha dicho el alcalde, es un borrador, es un documento de trabajo que queremos que tenga el consenso del resto de grupos de la Corporación, porque queremos que el fin, que el plan estratégico tenga el consenso, entonces entendemos que desde el inicio lo debemos de tener. Crearemos una comisión de seguimiento del plan estratégico, que estará formada por el alcalde y los portavoces, o en quien deleguen cada uno de los grupos municipales, y crearemos también una comisión técnica. Esa comisión técnica estará formada por los jefes de servicio de todos los departamentos municipales, principalmente involucrados en el futuro plan estratégico. Como todos conocemos cuáles pueden ser las áreas de ese plan estratégico, pues son los técnicos de movilidad, de energía, de medio ambiente, de obras públicas, de vialidad, de patrimonio, de aguas, y lógicamente la secretaría y la intervención municipal. Respecto al proceso de redacción del plan general, va a ser un proceso abierto, con participación ciudadana, con varias fases de consultas, o más bien con una consulta permanente a la ciudadanía. La asistencia técnica, que sea la adjudicataria del contrato, tendrá que ir colgando de manera frecuente su trabajo en una página web, que estará abierta a todos los ciudadanos, con todos los documentos relevantes que se vayan aportando. En cuanto a las frases de prestación del servicio, tendremos una fase A, como bien ha dicho el alcalde, que será la elaboración de un diagnóstico inicial estratégico, estratégico, que incluya la explotación del entorno y la identificación de los temas críticos, una fase B, que será la información pública y consultas del documento inicial del diagnóstico estratégico, la fase C, que será la elaboración del documento definitivo de diagnóstico estratégico, que deberá ser aprobada ya por el Pleno Municipal, la fase D, que será la elaboración de un documento inicial del plan estratégico Torralavega 2016-2026, que incluirá los retos y objetivos que se plantean a la vista del diagnóstico, y los planes y programas y proyectos a desarrollar a medio y largo plazo para alcanzar los retos y objetivos planteados, y que también deberá ser aprobado por el Pleno Municipal. La fase D, entramos en otra fase de información y consulta pública del plan estratégico, por lo tanto, ya veis que tenemos dos fases de información pública, y la fase F, perdón, será la redacción del documento final, que también ha de ser, como no puede ser de otra manera, aprobado por el Pleno Municipal.